Yo empecé en este deporte a los 13 años. A mí me gustó este deporte fue por una prima que yo la había competida a ella y pues eso me animaba. Lo que más me gusta de este deporte es que en el momento que tú estés en la competencia te da una sensación maravillosa que tú no lo puedes explicar. Bueno yo lo descubrí en la Universidad del Magdalena, él estaba entrenando, recuerdo yo de noche estaba haciendo un salto alto en tijeras y lo vi, hacía unos 70 en tijeras sin carrera, sin nadie, no este muchacho tiene mucha saltabilidad y pues empezó a entrenar conmigo y a los cuatro meses empezó a dar resultados de alta categoría en el salto triple. Nosotros estamos tratando de buscar una marca superior a los 16 metros para poder estar adentro de los mejores de Latinoamérica. El triunfo no es tanto de Arnovi, es de toda la familia, es emocionante, o sea cada salto de él, lo vivimos todos. Él lo vive porque está en la pista, pero nosotros que estamos acá también lo estamos viviendo, también lo estamos saltando, esa emoción. Por ello que lo estoy haciendo, ellos son mi inspiración. Creo que en vueltas de dos o tres años va a ser un atleta de talla mundial a nivel de mayores y cuando Caterina ya deje de correr o de saltar, creo que va a haber un Arnovi Danlero que nos represente a nivel mundial en el salto triple. Esto ha sido una experiencia inolvidable, ya que pues me ha gustado, me he enamorado de este deporte y pues quiero salir adelante en él. Gracias. 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 Gracias.